El astillero Bader con sede en San Clemente del Tuyú se especializa en la construcción de trackers. En esta nota aquí en Paralelo a Cero te vamos a mostrar el modelo Bader 700 Sport Limited cabinado. No te lo pierdas porque te contamos todos los detalles. Después de conocer y navegar a bordo de este track 700 cabinado del astillero Bader, pasamos en esloras a las conclusiones donde destacamos los aspectos más sobresalientes de esta embarcación. Comenzamos como siempre por la eslora que es de 7 metros con una manga de 2 metros con 20. El calado es de 55 centímetros y su puntal alcanza los 95 centímetros. Su peso sin motor es de 1.400 kilogramos y el rango de potencia va desde los 75 hasta los 115 HP. Posee un tanque de combustible de 110 litros y una habilitación para 8 personas. Pensado y diseñado para infinidad de usos y necesidades, el track 700 Limited del astillero Bader es una excelente embarcación que se caracteriza por su practicidad, confort y espacios. El diseño exterior es robusto y estéticamente armonioso. La cabina, que ocupa casi la mitad de la eslora, es lo que se destaca a simple vista de este tracker de líneas tradicionales. El interior es realmente muy amplio y de generosa altura que llega al metro con 75. La configuración de la unidad que estamos mostrando en esloras cuenta con el puesto de gobierno en el centro con una butaca móvil. Además, complementan el espacio dos sillones fijos laterales con espacio de guarda debajo de ellos. El cockpit es generoso y amplio con espacio para sitio de carga, o bien agregar asientos adicionales como para transportar más personas en este lugar. Un eficiente fondo le otorgan a este tracker las bondades a la hora de navegar. Es una C1000B pronunciada en proa que se va reduciendo hacia la popa pero que no llega a aplanarse totalmente. Es una embarcación muy estable, segura y con sólida actitud ante los cortes de olas y giros exigidos. La unidad que nos mostró el astillero Bader durante la cálida tarde de noviembre está motorizada con un Mercury 115 de 4 tiempos. Un motor de 4 cilindros en línea, 2.1 litros de desplazamiento con una hélice original de aluminio de paso 17 pulgadas y un peso que alcance los 163 kilogramos. Para preservar de la mejor manera las distintas partes de tu embarcación, tenés siempre a bordo un WD-40. No te olvides, este producto seguramente te va a ayudar a solucionar inconvenientes y a cuidar tu embarcación. En la prueba de navegación obtuvimos los siguientes registros. A 3200 RPM navegamos a una velocidad crucero de 26 nudos. Al régimen máximo de 6000 RPM alcanzamos los 39 nudos. El consumo estimado está en el orden de los 13 litros hora según lógicamente condiciones de navegación como así también el peso transportado. Para concluir, decimos que el Track 700 Limited de astillero Bader es una excelente embarcación multipropósito con cabina, con mucha funcionalidad y pensada para satisfacer todas las necesidades. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.